La votación es el siguiente, 37 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. Esta presidencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 97 y demás ratos y aplicables de ley urbana del Poder Legislativo del Estado Unido Internacional de Puebla, declarar electo por mayoría de votos para presidir la Junta de Gobierno con la Comisión Política en esta sexta quesima final de la creatura del 1º A en el Congreso de Estado Unido Internacional de Puebla al diputado Eduardo Castillo López Por el presidente de la Junta de Gobierno de la Constitución de la Comisión de la Comisión Federal de Integral de Puebla Comunícele la disminución de la Generalitat de la Administración encargado en el objetivo del Estado al Consejero Presidente de la Comunicatura de la Tribunal Superior de la Justicia